A mí me empezó a gustar porque lo escuchaba Pedro Y yo cuando lo escuchaba me empezó a gustar Y bueno, le dije a mamá y al papá que si me podían anotar Y cuando me llamaron me acuerdo que era el día del cumpleaños de mi papá Y esa fue la sorpresa No, qué bueno, así que Pedro te... ¿Qué estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo felicito, la verdad que es maravilloso Maravilloso Que envidia me da, me muera la envidia De no poder tocar como...